19 meses de asedio policial lleva ya el profesor Juan Bautista, originario de Ticuantepe, acción que le imposibilita trabajar y llevarle el sustento a su familia, expresó la mañana de este miércoles el excarcelado político, quien pidió el cese a este tipo de persecución. Bueno, aprovecho la oportunidad también para denunciar el acoso, el asedio, la persecución de parte de este régimen que no ha parado, el hostigamiento día a día, diario, a todas horas por la noche, desde que salí de las mazmorras el 27 de febrero del 2019 hasta el día de hoy, el hostigamiento ha sido constante, problema, maltrato psicológico para mi familia, para mi persona y a todos los excarcelados que estamos sufriendo esta persecución. Son 19 meses de asedio, de tortura psicológica, aparte de las torturas que nos hicieron, y me hicieron en este caso en el Chipote y en el sistema asesino mal llamado sistema penitenciario. Entonces hago un llamado a toda la comunidad tradicional, al movimiento campesino, al movimiento 19 de abril, a los autoconvocados, a azul y blanco, a la UNAM, a la Alianza Cívica, a la coalición, a los partidos que de una vez demuestren de qué lado están, si están al lado del pueblo que está sufriendo los embates de este régimen. Bautista pidió también por la libertad de los más de 90 presos políticos, quienes anunciaron para hoy el inicio de una huelga de hambre. También aprovecho la oportunidad para exigir la libertad de los hermanos que están en las mazmorras, en los calabozos, sufriendo, y el cese de la represión a este régimen. Por eso es que se necesita que tome medidas fuertes y drásticas ya la OEA, que no esté aplicando resoluciones nada más, sino que sean medidas contundentes, porque este régimen no entiende de resoluciones, no entiende sino aplicándole sanciones y que le sancionen a todos esos que han participado en el asedio, en el secuestro, en el asesinato de todos nuestros hermanos campesinos y todo el pueblo de Nicaragua que está sufriendo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.